Parecía un anime de romance más y ya. Parecía que solo sería romance genérico con algo de ecchi, pero mis expectativas fueron superadas conforme el anime avanzaba. Si no me creen, entonces los invito a ver este video. El anime trata sobre Tsutsui, un otaku que le hace honor a esa palabra. Un día conoce a una bella chica llamada Hiroha Igarashi. Ambos habían sido asignados a limpiar la piscina escolar. Ella le confiesa sus sentimientos, pero Tsutsui no le cree. Sin embargo, por azares de la vida, él vería a Igarashi como alguien bonita y alguien que realmente quiere estar con él. Y no, esto no era una broma. Tanto Tsutsui como Igarashi deciden tener una relación amorosa, la cual tendrá ciertos problemas, pero ellos harán de todo para mantener estable su relación. Lo que me gustó del anime es el rumbo y desarrollo de la historia. El anime comienza con un Tsutsui asustadizo e inseguro de su vida, pero al conocer a Igarashi, decide tener con ella una relación que durará seis meses. El anime usará una comedia a su favor y momentos considerablemente cotidianos, o al menos los que se pueden ver en Japón. Por primera vez, vemos otakus reales en un anime. No exageraciones ni tristes intentos que salieron en animes como Ajimete no Gal. No solo eso, el tema romántico es lento pero seguro, lo que lo hace más realista y comprensible al momento de compararlo con animes del mismo género como Boku no Kano Hoga o nuevamente Ajimete no Gal. El desarrollo de personajes es interesante. Cada personaje se desarrolla con cada pequeño arco que el anime nos da. Vemos al amigo de Tsutsui cambiar. La chica que deploraba a Tsutsui se hará amiga de él con el pasar de los capítulos. Incluso nuestros protagonistas consiguen perder la virginidad y eso ya hace especial a este anime, pues generalmente protagonistas como Tsutsui no logran tal hazaña. Claro que este anime tiene una musicalización olvidable, pero que en sus momentos da mucha intensidad como cuando descubrimos que Ito consiguió pareja o como cuando Higarashi confesó que debe operarse para eliminar una bacteria que tenía en el cerebro. Los openings y endings develan cosas que pasarán a futuro y la melodía en ellos es hasta cierto punto recordable. Último pero no menos importante, el final del anime. Las dos temporadas acabaron con todo lo visto en el manga, por lo tanto el final del anime está cerrado, con pocos huecos argumentales o huecos poco recordados. Cierra un círculo perfecto ya que vimos a todos los personajes crecer y terminar como pareja, aún después de acabar la secundaria. Es simplemente hermoso. Aplausos por favor. En cuanto a lo malo, la animación es uno de los factores que arruinaron una parte de la primera temporada y más o menos la segunda temporada. 3D Canojo Real Girl fue animado por Hot Entertainment, empresa famosa en nuestro canal por ser responsable de animar March and Matchen y de la cual hasta ahora no hay noticias. Ya deben de imaginarse cómo se veían los personajes en los capítulos finales. Y si quieren saber más sobre March and Matchen, les dejaré un video en la descripción. Dejando eso de lado, me sorprendió que esta animadora decidiera renovar este anime para una segunda temporada y a pesar de que mejoró un poco la animación, esta por momentos se ve mal, aunque claro, el estilo de dibujos y los colores son algo a destacar. El anime, al no tener villanos, se aferra en los problemas de pareja. Uno de ellos es el hermanastro de Igarashi, que decide odiar a Tsutsui por motivos poco creíbles. Solo se convierte en un personaje olvidable, o al menos hasta el final del anime, ya que, contra todo pronóstico, logra redimirse. Algunos problemas que afrontan nuestros protagonistas van y vienen, siendo pocos los que destacan. Otro aspecto en contra es lo lento que va el anime en la primera temporada, pero es algo comprensible ya que trata de desarrollar mejor la relación de Igarashi y Tsutsui, pero esto le puede jugar en contra, y esto depende mucho de la persona que lo esté viendo. Hay otras formas más creíbles y rápidas para unir a los chicos, pero al menos este anime lo intentó y pudo conseguirlo de una manera no forzada ni exagerada. Bueno, como ya dije, al menos en este anime todos consiguieron crecer como personajes, literal y figurativamente. La calificación de este anime es de 6. Es un anime que no olvidarás, la comedia no está forzada, y los personajes como Isshino o la ficticia Esomichi se robarán tu corazón. Claro que peca con historias un poco forzadas o prescindibles para la historia, pero al menos este anime no abusó de Lekchi, ni de la comedia con doble sentido. Eso fue todo por mi parte. No olviden suscribirse, likear el video, compartirlo y seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!